hola hola bienvenidos sean todos ustedes una vez más aquí a mi canal hoy quiero hablarles un poquito sobre todos esos proyectos que he estado haciendo en este tiempo que no he hecho vídeos o que no he subido algún vídeo he trabajado más que nada en las pastas de los journals que estoy haciendo y también en las hojitas en las signatures cosiéndolos haciendo todos los journals que son 15 journals que tengo que entregar y uno lo tengo para venta les voy a explicar un poquito sobre esto también vamos a hablar un poquito sobre mi salud y pues espero se queden aquí conmigo para que disfruten este vídeo y vean el proyecto que estoy haciendo hello everybody welcome back um today i want to concentrate on showing you the project that i've been working on um i'm making covers and signatures for the covers and i've been stitching the signatures and i just want to do that today also i want to talk about my health uh so that you get to know me a little better and i want to talk to you guys about some of the reasons that i don't do a lot of videos like very often but i do craft a lot and i was thinking that every time i do my videos um or every time i i start doing craft i want to turn the camera on so that you guys can see what i'm doing even though i don't talk and later when i edit my videos i can talk to you guys a little bit about what i do okay so i have more videos coming up very excited and um well let's get started and show you a little bit more um about this project uh so many people had asked me about um about them wanting um journals and i appreciate that so so much uh this is the first one i think that all of this had helped me so much and i will show you there's uh 15 of them i don't have all of them here but this is it right here um from the smallest one to all different kinds of all different sizes different kind of covers soft covers hard covers and these are all going everywhere they're gonna go to chicago new york mexico and so many other places and also here in washington state very excited this is for one of my friends who asked about this journal um her friend loves traveling and i thought this was really really pretty for that theme so uh this is travel theme the top one and then as you can see butterflies carton uh nature lavender what else oh these um so so many other ones and um i hope you enjoyed seeing the flip throughs and also seeing the covers today and the signatures um in the signatures i have all kinds of papers and uh let me show you in just a little bit and let me say this in spanish estas son las cubiertas que tengo hasta ahorita de los diarios este son con diferentes temáticas como por ejemplo aquí el de arriba disculpen deje arreglo poco mi pulsera este el de arriba es con la temática de viajar o viaje las mariposas este jardín naturaleza rosas abejas so hay muchas son 15 en total este y pues en todos ellos voy a incluir piedrería como este de aquí arriba y también elementos diferentes este efemera para que puedan poner en su propio yerno estas son las páginas que tengo muchas de ellas son pintadas con café pintadas con pinturas de comida agua de jamaica tintas y otros papeles ok quiero que disfruten un poquito del vídeo aquí de este de ver lo que tengo por ahorita también he estado haciendo otros vídeos que pronto les voy a enseñar muchos de ellos tiene que ver con hacer la efemera estas otras dos cubiertas que tengo aquí son unas cubiertas de este de paquete que quise usar para hacer un un journal pequeñito o un mini mini journal voy a mover esto para que puedan ver el proyecto en el que voy a trabajar ahorita y este y continuamos ah 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 paper estoy decorando este cartoncito de paquete reciclable primero voy a pegar los los dos juntos para que se hagan como un librito ponemos bastante resistol para que pegue bien y no se despegue nuestra pasta lo que ya pegué uno y lo que hice es redondear le las puntas o las de corners hay grandes de corners las esquinas verdad y pues la una de las razones déjenme les platico aquí voy a ponerlos a una de las razones que pues yo a veces no estoy constante en vídeos y cosas así incluso no estoy no puedo ni salir de mi casa a veces tengo una condición llamada miastenia gravis y este y otras condiciones de salud que limitan mucho mi este mi estado físico y a veces no puedo hacer lo que lo que yo quisiera verdad esto es una de las cosas que puedo hacer más en casa escribir y incluso a veces este no puedo ni ni ver ni agarrar un lápiz porque este es tan grave lo que es la miastenia gravis es una condición neurológica autoinmune que afecta a tus músculos y el afectar todos tus músculos significa que pues no puede uno también ni respirar muchos de los síntomas es debilidad en los brazos en las piernas doble visión porque se caen los párpados también visión borrosa muchas veces no puedo hablar muy bien y pues este es muy difícil fue muy difícil diagnosticarlo también ven aquí estoy redondeando las esquinitas so I'm just talking to you guys a little bit about my condition I have myastenia gravis myastenia gravis is an autoimmune disease it's a neurological condition that affects my muscles all over my body and it limitates what I physically do so my mind wants to do a lot of things but my body says no you can't because of this condition I also have PTSD inflammatory arthritis I do not have a thyroid anymore which is very very hard also so I'm saying the same thing in English and Spanish otra de las condiciones que estoy platicando ahorita es de que tengo este ya no tengo tiroides lo que hace muy difícil ahora también tengo que tomar medicamento constantemente por no tener tiroides tengo este artritis inflamatoria y PTSD síndrome postraumático y pues todo eso junto hace una vida muy difícil estos videos han sido una terapia para mí pues disfruto mucho del arte de las manualidades y despejan mi mente y pues me ayudan bastante verdad he estado haciendo también pulseritas collarcitos y happy mail para otras personas no lo he mandado todavía sigo trabajando en hacer el happy mail para personas incluso les voy a dejar este mi email para que ustedes si están interesados en recibir happy mail por mí estoy contentísima de mandarles fíjense estos papelitos que tengo aquí los reciclé de unas agendas nuevas que compré súper baratas siempre ando buscando esas cositas y encontré varias de ellas y aproveché para usar el papel hermoso que tiene cada de estas páginas este tenían rosas tenían este unos colores vibrantes y preciosos los van a ver ahorita mire la diferencia costaban 14.99 y me costaron a 1.49 verdad que está muy bien así porque si no es un desperdicio de papel mire que precioso las flores y se puede hacer un sinfín de ephemera de cosas para este para tus journals entonces aproveché todas estas preciosas páginas para hacer y elementos happy mail journals y un sinfín de cosas que este que quiero incluir verdad estoy usando eso y estas libretitas la recorte usando estas libretas estas agendas hice todos todas estas notepads todas estas libretitas para añadir a los journals y luego calendarios chiquitos fue muy divertido hacer todos esos recortes y este y pues sigo trabajando en ello para incluirlos en los en los proyectos que tengo aquí por hacer pues como les decía chicos y chicas este gracias por ver mis vídeos y apoyarme ustedes ver mis vídeos apoyarme aquí pues me ayudan no consigo yo ningún tipo de dinero en hacer esto sino es una terapia para mí puedo explicar y pues la persona que guste ver mis vídeos y oírlos pues tiene la opción de oírme y quedarse o pues adelantarle o no verlos como quieran pero me encantaría que los dieran de verdad también me gustaría que lo hicieran porque pues de esa manera conocen un poquito más de esta condición tan difícil tan rara tan inusual en las personas y este y pues en verdad que simplemente quise hacerlo para que se dieran cuenta lo que una persona vive día a día también no hay momentos como estos bonitos que puedo hacer cosas como estas trabajar con el papel me encanta trabajar con el papel fíjense este que lindo y este me gustaría usarlo se vería muy bonito en este journal este pequeño journal déjenme ver a ver si lo puedo recortar y parece que se me hace que si voy a poder recortar este y bueno recortaré este para pegarlo y les sigo contando muchas veces cada seis meses me daban quimioterapias porque los anticuerpos que que tengo son anticuerpos que como es autoinmune la condición pues esos anticuerpos me atacan a mí misma entonces necesitan bloquear o quitar esos anticuerpos para que no me estén atacando no es no es que sea este cáncer la quimioterapia se usa para bastantes condiciones y yo nunca lo sabía hasta que lo tuve hasta que tuve esta condición verdad muchos se preguntan por qué por qué me dan quimioterapia se les hace raro ver que me den quimioterapia y y lo preguntan y pues es lógico no porque estamos acostumbrados a que las quimioterapias se dan solamente para para pues personas que tienen cáncer y pues no no es así en esta condición pues usan la quimioterapia para ayudar y si pues si me ha ayudado porque aunque me pone muy débil cuando tengo la quimioterapia si uno se enferma tanto por esa medicina es horrible pero si te ayuda me ayudó en poder caminar un poquito mejor fíjense les cuento que ya era hora este mes de de marzo que tuviera quimioterapia y el doctor dijo no sabes que vamos a esperar y vamos a hacer otro tratamiento te gustaría y pues tuve que pensarlo muy bien verdad porque esa conciencia de cada persona lo que y qué tratamiento vas a vas a usar para tu condición y tuve que pensarlo muy bien a educarme en qué es lo que tiene esa medicina para que pudiera tomar una decisión y pues hasta ahorita parece que ya la necesito pero no he no hemos hablado otra vez con el doctor así es que nada más me subió el medicamento lo subió hace una semana y llevo cuatro caídas este mes ayer en la madrugada fue fue una de ellas y este o más bien hoy hoy en la madrugada para amanecer el domingo me caí otra vez y este me duele mucho la espalda lo que agravó mucho pues este mi condición fue de que apenas me pusieron una inyección que bloquea los nervios por el dolor este en el dos mil diecinueve me hicieron una cirugía para extraerme la glándula del timo que está enfrente del corazón esa glándula tiene que ver mucho con la miastenia gravis porque ahí es donde esa es la que está haciendo los anticuerpos bueno pues al extraerla esos anticuerpos se desparcen o ahí quedan anticuerpos todavía o muchas veces queda parte del timo ahí y no se sale muy bien usaron un robot así es que no fue este externa sino que fue este robótica la cirugía bueno pues con esa cirugía me dañaron cuatro nervios esos cuatro nervios en el pecho van hasta la espalda entonces tengo dolor constante en la espalda y en el pecho todos los días así es que vivir con dolor no es una vida fácil aparte de ese dolor que tengo pues tengo dolor crónico general por otras razones que también les voy a contar más adelante ahorita me quiero concentrar más en la miastenia gravis nada más para no enredarlos y este pues lo más difícil de la miastenia gravis es de que pueda dejar de respirar pues sería la muerte no la miastenia gravis este hace que dejen de trabajar tus músculos o los receptores bloquean se bloquean y ya no mandan la señal a que ese músculo trabaje apropiadamente entonces este en el diaframa tenemos pues los pulmones se expanden cierran y usando los músculos ¿no? entonces este pues puedo dejar de respirar y si si me ha pasado han estado a punto de entubarme y más cuando me infecté de covid fueron 13 días en el hospital y 14 días aislada con neumonía y pues hasta ahorita tengo los pulmones este dañados están cicatrizados pero pues ya ya voy mejorando ya voy mejorando yo sé que muchos de mis familiares se preocupan pero no saben porque no están cerca de mí no saben este cómo estoy de verdad porque no viven conmigo no están cerca mi madre vive en México mi papi falleció en el 2011 eso todas esas cosas pues lo hace difícil porque uno necesita mucho apoyo mucho mucho apoyo de la familia más sin embargo tengo pues amigos que me han ayudado bastante a causa de mi condición pues mi esposo no puede trabajar yo no puedo trabajar porque él me tiene que cuidar tiene que tengo dos hijos y tiene que cuidar a mis hijos y a mí hay amigos que nos han ayudado bastante lo cual aprecio muchísimo pues la ayuda emocional para estos momentos de este o más bien en el momento que te desde el momento que te dicen y este y antes porque tú sientes que te estás volviendo loco loca porque son síntomas bien raros que tú dices bueno y por qué me está pasando esto yo no podía ni siquiera levantar el portabebé de mi baby este y me preguntaba siempre por qué me caigo tanto por qué se me van las fuerzas por qué veo doble iba al oculista y me decían no pues tu vista está bien no hay nada no hay nada con este con tu vista todo bien y digo entonces por qué veo borroso por qué veo doble y pues no sabían era era muy raro también se me atoraba mucho la comida me daban este espasmos musculares muchísimas cosas que entonces yo me preguntaba día a día por qué me está pasando esto cuál es la razón yo quiero saber hasta que pudieron diagnosticarlo y pudieron pues ayudarme verdad con medicamento obviamente voy a a enseñarles después todo el medicamento que tengo que tomar y pues es necesario para que yo pueda vivir ahora es otro tema el medicamento es otro tema y muy largo por eso el hacer el video pues ayuda a que pues si tú estás pasando por este esta situación no te sientas como que estás solo o sola que puedes contar con la ayuda de profesionales que pueden ayudarte hay neurólogos especialistas en miastenia gravis y este y ellos son los más indicados en poder controlar tu tu condición este a mí me han dicho que podemos entrar en remisión eso es lo que espero yo era una persona muy muy activa me encantaba correr jugar básquetbol nadar este me gustaba escalar montañas bueno no montañas verdad pero me gustaba escalar había ido algunas veces este en Minnesota cuando vivíamos allá con mi con mi familia este por medio de la escuela me llevaban a escalar y me gustaba bastante hacía actividades físicas muy frecuentes me gustaba patinar y pues siempre estaba muy activa físicamente muy muy activa después que pasó que empezaba a pasar esto por eso yo me sentía como que hay algo raro aquí porque no tengo esas fuerzas que usualmente yo tenía como es que no voy a poder ni levantar a mi bebé o al portabebé verdad se me iba la fuerza de mi mano a veces no podía ni cepillarme los dientes porque se me cansaba horrible mi mano este temblaba mucho de mis manos también por la tiroides porque siempre cuando una glándula es afectada después otra glándula es afectada y aunque sean de diferentes maneras neurológicas no sé cómo explicar esto no se dice maneras neurológicas diferentes pero no sé el término de medicina que se use esto o sea tienes una enfermedad de la glándula tiroidea y es autoinmune también la glándula del timo por la miastenia gravis es autoinmune entonces pero las dos son diferentes eso es lo que trataba de decir y bueno pues ha sido difícil todos estos años en cuestión de de poder también caminar y poder que la gente me entienda a veces se han dado en una silla de ruedas y es que la miastenia gravis es como una batería que cuando descansas se carga esa batería pero yo no puedo dormir yo tengo insomnio y aunque me esté acostada y esté descansando pues entonces ya puedo caminar un poquito mejor y eso pero a mí me afecta mucho el no poder dormir también y hay veces que pues ahora con la ayuda del medicamento que me han dado pues este puedo dormir a veces verdad a veces duermo todo un día bueno no todo el día pero este o sea o sea durante el día es que duermo y ya no veo la este la luz casi y pues hay veces que duro más de 24 horas despierta qué más qué más entonces pues hay veces que la gente me puede ver caminando bien porque estoy bien no me pasa nada entonces puedo caminar bien y este bueno no tan rápido verdad tengo que caminar despacio porque se hace cuenta como que se me trabaran mis pies o el músculo me diera como un cuando te da un un este cómo se llama este un calambre cuando te da un calambre y pues no puedes caminar entonces así se me hace así mi músculo bien duro y y luego como a la misma vez aguado como que se me se me va toda la fuerza general pero es al instante cuando ves tú ya estás en el suelo una vez me torcí el dedo de mi pie chiquito me estaba sentada como a las 2 de la mañana en la cama y estaba arrullando a mi bebé bueno pues cuando ya dije bueno voy a apagar la luz a ver si me duermo me paré a querer apagar no pude alcanzar no pude alcanzar y me caí y pero no te puedes parar tus pies son un espagueti así totalmente es una impotencia terrible y pues no sabía mi esposo ni yo que tenía él no sabía decía él me decía híjoles porque tú no duermes por eso te pasan estas cosas pero pues en realidad pues era algo más grave por eso es bueno ver todas las señales que tenemos conocer nuestros cuerpos este conocer la condición que tenemos y que cuáles síntomas es que puedo tener verdad y muchos de ellos son vergonzosos porque cuando puedo caminar bien pues no necesito mi bastón y camino bien y despacito pero hay veces que no puedo caminar nada y mi esposo me tiene que cargar o tengo que usar una una silla de ruedas cuando yo voy al supermercado tengo a fuerzas que usar los carritos este electrón eléctricos o sí eléctricos los que se conectan en la tiendita cuando tienen puedo andar bien si no pues tengo que agarrarme muy bien del carrito y caminar pero este me canso mucho y cuando regreso a casa me duelen mucho 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 mis pies me duelen y este hay pocas personas con miastenia gravis que dicen les pasa igual que a mí lo he visto pero no es común en todas las personas que tienen miastenia gravis pero si duele bastante cuando ya camina uno y te esfuerzas más de lo que pudiste de lo que tenías que hacer los brazos duelen bastante también cuando les corto el pelo a mis hijos y a mi esposo acabo con mi mano temblando de que pues ya ya no puedo hacer más y pues qué más poco a poco les voy a ir me voy a ir recordando de las cosas que pasan y para que pues tomemos conciencia de lo que de lo que le pasa a una persona con miastenia gravis ¿verdad? si tú conoces a alguien que tiene miastenia gravis pues ayúdale trata de entenderlo este algo que a mí me ha pasado es de que aunque yo puedo estar hablando ahorita en cámara yo no puedo recoger el teléfono y mandar tantos mensajes o estar respondiendo tantos mensajes o mandar un mensaje a alguien en específico porque la miastenia gravis junto con los otros problemas que yo tengo hacen que yo me aísle no es de que yo quiera aislarme porque era una persona muy sociable pero me da pánico me dan ataques de pánico me da pánico el pensar que alguien va a venir a mi casa me da muchos nervios este entonces me preocupa mucho eso a veces el que vaya a a estar en algún lado también me da muchos nervios me da mucho pánico me da mucha ansiedad tengo ansiedad crónica y este pues esa es una de las cosas que casi no tomo medicamento de ello solamente cuando pues ya tiro ya estoy muy mal de los nervios que todo mi cuello está súper tenso y que ya necesito una ayuda entonces tomo un medicamento para que relaje mis músculos y la razón de que no lo tomo tan seguido es porque también puede relajar los músculos del diaframo y puedo dejar de respirar así es que aunque quisieran los doctores hacer más por mí muchas veces no lo pueden hacer porque los medicamentos que tienen me pueden me pueden hacer daño y puedo dejar de respirar y es muy peligroso porque pues que va a hacer mi esposo aquí solito conmigo y los niños y de aquí a que llega la ambulancia vivimos en un lugar muy alejadito de de la ciudad se llama Marwa así es que es es difícil por esa razón bueno aquí tengo estos dos libritos ya terminados los forramos con este papel precioso me encantaron los dos papeles que pudimos usar aquí en este proyecto para forrarlos y pues están listos para poder este coserle la la libretita ya sea con coffee dye paper con este otros papeles o mixtearlos verdad o una libreta que no tenga pasta y la quieras arreglar puedes coserla puedes pegarla entonces después les voy a enseñar que es lo que vamos a hacer con ellos y pues hasta aquí verdad hasta aquí vamos este viendo el video hasta que se termine vamos a hablar un poquito en inglés scrapbook paper but stronger and I love the gold accent that it has on one of them and that is it for now you guys thank you so much for enjoying me today bye bye see you next time